Música Queridas amigas y queridos amigos Si la vida os da mil razones para llorar No le hagáis caso y sonreid Haced de vuestras vidas un sueño Y de vuestro sueño una realidad Porque hay un millón de razones para que tengáis una feliz Navidad Y recordad, una de esas razones es la solidaridad Que es la ternura de los pueblos La familia de la maleta de papel Bruno Trotamundos, el gafapasta y yo Os deseamos un 2017 lleno de proyectos Muchos abrazos y besos de azúcar Y ahora, a soñar Música 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 Música